Amigos, en esta parte nos vamos a Costa Rica porque ya fue presentada la lista de jugadores convocados para lo que es la selección nacional que va al Mundial de Fútbol. Vamos a ver en estos momentos, Armando, cuál es la información que está manejando nuestro compañero Armando Gómez. Armando Gómez. Estamos hablando de la parte sur de Francia, donde la selección de Costa Rica se enfrentará a la escuadra de Túnez de cara al Mundial de Rusia 2018. Son 22 los convocados. Quizás el tema que más llama la atención, Gustavo, es la convocatoria de Ian Smith, un jugador que milita en un club de Suecia. Un jugador relativamente joven, un jugador que salió de una zona regional, una zona que no es el gran área metropolitana, ¿verdad? Es este jugador, este es lo que más ha llamado la atención. Y precisamente para conocer el detalle de la alineación, o mejor dicho, la convocatoria que tendrá Oscar Ramírez de esos 22 hombres de cara a esos fogueos que se realizarán el 22 y el 26 de marzo, tanto en Glasgow como en Niza, Francia, contra la selección escocesa y contra la selección de Túnez, lo conocemos de mano del propio timonel Oscar Ramírez. Los señores, los porteros son Keilo Navas, Leonel Moreira, Kevin Briseño, en la línea defensiva estamos con Tizian Gamboa, Ian Smith, Rayan Oviedo, Quintal Huasco, Francisco Calvo, Donal Mataglita, Joania Costa, Juan Carlos González, Oscar Duarte, en el medio campo estamos con Wilmer Azofeifa, Damien Guzmán, Gerson Tejeda, Celso Borges, en línea de volantes más ofensivos, Ulises, Colindres, Daniel, Ronnie Wallace, Nayan Ruiz, Yandy Ruiz, José Mitchell y Marco Oreña. Estos son los 28 muchachos que se han escogido para este microciclo y que después vamos a enfrentar a Escocia y a Túnez. Como vimos Gustavo, una lista de 22 nombres y donde precisamente el tema álgido, el tema difícil para Oscar Ramírez, fue no sucumbir a la presión mediática, la presión de los aficionados para llevar a Jonathan McDonald, un delantero, un media punta de la Liga Deportiva Alajuelense, uno de los equipos principales de Costa Rica, sino el número uno de Costa Rica junto con el Zapriza. Y precisamente los periodistas consultaron sobre este tema porque llama la atención que en lugar de Jonathan McDonald irá en este caso José Mitchell, otro media punta, pero esta vez del Pérez León, el actual campeón del fútbol nacional en Costa Rica. Y precisamente conocemos qué fue lo que dijo el entrenador Oscar, el machillo Ramírez, como se le conoce popularmente a Oscar Ramírez acá y qué le dijo a los periodistas sobre Jonathan McDonald. En el caso de Jonathan es un muy buen jugador, yo lo tuve por varios tiempos y sé de sus condiciones, pero en este momento pues yo tengo que ubicarme en el mundial, en este momento quiero ver algunas otras condiciones de otros muchachos, por ejemplo las selecciones o las defensas de las diferentes selecciones no bajan de metro 90 los defensas centrales. Sé que ustedes en este caso Jonathan es un muchacho que lo ven muy bien a condición de lo que es gol, pero hay otras condiciones que también en lo que es la referencia, en la parte integral pues también necesito de verte a otros muchachos, pero básicamente es un tema tan común, no es un tema personal por ahí que alguna gente quería interpretar así. Bueno ya vimos las reacciones del entrenador de la selección de Costa Rica, Oscar Ramírez, sobre el tema de Jonathan McDonald y una presión mediática que ha tenido en los últimos días para poder convocar a este jugador de cara al último microciclo de fogueos que realizará Costa Rica cuando ya de la alineación definitiva el 4 de junio para el Mundial de Rusia 2018. ¿Por qué juega Costa Rica contra por ejemplo una selección relativamente desconocida en esta área del mundo como Túnez? Bueno, porque precisamente Túnez ofrece características a veces muy similares a la de Serbia, o una selección ubicada en el grupo E donde también está Costa Rica, está Brasil y está por supuesto la selección de Suiza. Ahora, ¿qué es lo interesante de Túnez? Túnez será el rival de otro equipo del área, de otro equipo de América Central, otro equipo de la CONCACAF que en este caso será Panamá. Túnez se enfrentará a Panamá en su segundo partido y junto a Túnez también están selecciones como Inglaterra y también están otras escuadras ubicadas en el grupo G que entre ellas están Bélgica para completar un grupo de cuatro, entonces eso también va orientado a eso porque Túnez tal vez en sus características se asemeja a el fútbol que pueda practicar selecciones como la de Serbia, una selección más corpulenta donde se destaca el uso mucho del cuerpo de la selección tunecina. Recordemos que la selección tunecina tiene cuatro mundiales, igual que Costa Rica, y esta al igual que Costa Rica será su quinto mundial o su quinta aparición en una Copa del Mundo en Rusia. Gustavo. Muchas gracias Armando, de verdad bien pendientes entonces de toda la región con lo que tiene que ver con estos fogueos internacionales el 23 de marzo y el 27 de marzo, primero con Escocia y luego con Túnez. Muchas gracias Armando. Armando Gómez desde San José de Costa Rica con información que tiene que ver con esta lista recientemente presentada de la selección nacional que va a los fogueos internacionales de cara al Mundial de Fútbol Rusia 2018. Con esta información nosotros ponemos punto final a la presente entrega informativa de C24 Noticias. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!